bueno gente les voy a enseñar cómo resolver este pequeño problema es una actualización del gta 5 es por eso que sale a muchas personas esto para las personas que usan mods pets o para las personas que hacen string en tiktok con con la aplicación de quit my life de la ramba y todo lo demás principalmente este error ocurre por el script hop y ya que actualizaron la el gta 5 pues no hay una versión del script hop que sea compatible con esa versión del gta y este método sólo funciona con las versiones de sting si tu gta es de rockstar o epic games no hay no se puede quizás se puede con una versión craqueada pero a lo que yo tengo entendido las versiones craqueadas sólo están en la 29 44 para las personas que hacen string en tiktok pues el quit my life sólo es compatible con la última versión es decir que sólo funciona con la 30 28 sólo funciona con eso y cuando salga la el script hop la nueva actualización que es compatible con la última versión del gta 5 pues sólo va a funcionar con ese también entonces este este método que les voy a enseñar sólo va a ser hasta que saquen el script hop para la versión actual del gta 5 si su gta es de sting es 100% seguro que les va a funcionar pero si es de epic games o rockstar no les va a funcionar si tuvieran una versión craqueada del gta 5 en la versión 30 28 pues si les funcionaría todo bien pero a lo que tengo entendido creo que no existe tampoco sé mucho sobre gta 5 no no soy tan fanático pero les voy a enseñar cómo se hace ya vamos a cerrar esto es lo que me está tirando entonces le digo que no y ya lo que ustedes tienen que hacer es es ir a mi servidor de discord en va a estar en la descripción de este vídeo es más ni siquiera hice el la categoría voy a hacerlo a ver tiktok live lo voy a hacer acá un texto acá va a ser revertir gta 5 bueno crear canal entonces en este es mi servidor de discord acá voy a dejar el enlace de descarga de los archivos revertir gta va a ser este enlace ustedes tienen que saltar los anuncios acá lo tengo vean voy a poner este enlace es más ahorita lo voy a poner después le voy a agregar los detalles ahí está acá lo que tienen que hacer ustedes es saltar anuncios lo voy a poner en cámara rápida acá está cargando ya a generar esto de los anuncios también depende del país algunas veces se pone algo pesado bueno acá esta gente pesa menos de dos gigas entonces yo pienso que en unos 15 minutos o cinco minutos ya va a estar descargado y cuando lo descarguen pues acá está el gta rey ver es esto ustedes le dan clic derecho extraer aquí y se les va a extraer esta carpeta o le va a aparecer esta carpeta bien entonces vamos a abrir acá hay cinco archivos a cuatro exces y dos archivos rpf voy a minimizar y nos vamos a ir a la carpeta raíz del juego o sea a la carpeta de sting yo lo tengo en disco de disco de a esteán librar y esteán maps como gta 5 acá está acá está el gta 5 y lo que voy a hacer es abrir el gta rey ver selecciono los cuatro archivos copiar selecciono el gta 5 y pegar y pegar reemplazar listo ahora me voy a update acá está update esto voy a eliminar voy a abrir el update de acá yo tenía ese archivo en RAR porque lo había comprimido a ustedes no les va a salir eso así que ignórenlo agarro estos dos y los paso acá a la carpeta raíz del juego acá se está cargando y reemplazar y eso es todo gente después no tienen que hacer nada más si tienen skins su configuración de de kit mal live pues no pasa nada y para las personas que también usan mods pues no pasa nada tampoco todo sigue igual así que vamos a cerrar cerrar el día de ayer muchas personas me estuvieron hablando pues incluso se cambiaron a la versión de Steam entonces para que no tengan que descargar todo de nuevo el gta 5 yo les recomiendo que simplemente inicien la descarga del desde Steam inicien la descarga por lo menos hasta un 10% o verifiquen que los archivos se hayan hecho en la carpeta de Steam en Steam Maps, Kongmon y GTA 5 una vez que ya vean ustedes que hay dos carpetas aunque sea una carpeta pues ustedes deben de cancelar la descarga luego desinstalar el Steam y por ejemplo digamos que esto es el gta de Rockstar lo que tienen que hacer es copiar todo lo que está adentro y pegarlo al gta 5 de Steam lo pegan y ya está y vuelven a instalar el Steam la aplicación de Steam y descargan pero no lo va a descargar tiene que verificar va a verificar y lo va a validar y va a cambiar solo algunas cosas para que sea más rápido el proceso y que no tengan que descargarlo todo de nuevo y tampoco no van a perder sus skins tampoco sus logros en GTA 5 si tenían misiones cumplidas pues no se va a perder nada de eso bueno eso es solo una recomendación ustedes ya verán como hacerlo ya depende de cada uno entonces ya pasamos todo esto vamos a cerrar y vamos a abrir el gta 5 a ver ya casi un mes o más de un mes que no uso el kit Malay pero vamos a abrirlo ya seguramente me va a pedir ubicación es más ya ni siquiera compré la membresía lo compré una vez pero ya luego ya no gta install code ah no pidió bueno entonces acá voy a poner a ver si me reconoce no es que necesita un token bueno a ustedes los que tienen comprado el kit Malay ya haciendo estos pasos tiene que ir todo normal siempre y cuando sean de sting lo dije desde un principio vamos a abrir aunque no no desactive las actualizaciones automáticas por acá y también en acá pero no pasa nada a ver tiene que funcionar límite de descargas biblioteca colecciones la ruedita administrar desinstalar propiedades actualizaciones no permitir acá no se puede hacer nada entonces lo dejamos ahí vamos vamos cuántos minutos voy grabando 10 amigo no te creo acá les va a salir esto ustedes le dan que sí y actualizar actualizar otra vez lo inician se ha producido un error ok vamos a detenerlo ok salir tengo muchas aplicaciones ahora sí jugar posiblemente a algunos no les pida actualizar y directamente inicie el juego a mí sí sí me pidió porque ayer estuve con otras personas y normal aunque en algunas en algunas computadoras sí también salía eso pero lo importante es que funcione ahí está entrando estamos en la versión 3028 de hecho lo que hicimos fue degradar vean la parte de abajo de la pantalla degradamos el juego la versión de steam porque esa es la más fácil posiblemente hay algún método de epic o de rockstar pero no está público nadie lo sabe si lo saben pues no lo quieren decir modo individual recuerdo que tenía pets o los reemplazó ya no recuerdo a ver vamos a ver ahí estamos tengo hasta el mod de de kit manly pero es la versión de carreras ahí está no conectado el token expirado es porque no tengo la membresía comprada a ver si funciona el h no funciona nada pero acá estamos ¿no? a ver dónde están mis pets creo que no tenía pets si no recuerdo muy bien pero acá estamos todos si ustedes tienen pets pues no se lo va a borrar porque no borra esto yo lo comprobé solo que yo no recuerdo si tenía pets o lo borré si quieren que les funcione todo esto pues deben de suscribirse dejen su like y ya saben dónde encontrar el enlace de descarga y nos vemos chau chau